Es nuestro último evento de este festival de ITEF y empezamos con Merve, buenas noches a todos. Me llamo Narmie Mololos, fundadora de la agencia Calam y también soy directora general de ITEF. Aquí estamos con todo el equipo porque es el último evento de la feria. Vamos a dejar la escena a los escritores, pero antes de eso, quiero agradecer a la coordinadora, Karin. Y también agradecemos a su novio. Karin quiere decir, mandar saludos a su novio. Me llamo Karin, hola a todos. Soy la coordinadora de ITEF Festival. Por cinco días habéis visto nuestros eventos. Los agradezco a todos por estar con nosotros. Agradezco a todos, a Narmie Mololos y a todo el equipo. Es todo lo que quiero decir. Muchas gracias a todo el equipo. Saludos a todos. Aquí estamos como Agustina Bacerica de Argentina. He leído su libro en 2020. Es uno de los libros más queridos. Y hemos hablado. Ella también lo tiene. Yang Ke va a ser nuestro moderador. Y van a hablar sobre la literatura y su libro. Y también es uno de los temas que he pensado mucho durante esa etapa de pandemia. Cuando hablamos de pandemia. Estamos pensando mucho en vegano. Y también siempre me ocurre ese libro. Creo que con una traducción muy buena, han publicado desde la publicación de Chinar. Aquí estamos con la escritora. Os dejo con nuestro moderador. Y a finales de nuestro evento vamos a recibir las preguntas. Y voy a leer las preguntas a vosotros. Os dejo. Muchísimas gracias. En primer lugar. Quiero agradecer a todos. Desde hace muchos años. Es una organización muy bien organizada. Por eso quiero agradecer a la agencia Kalem y a ese festival. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Siempre yo pertenezco. Yo participo en esa feria como moderadora. Como ponente. A veces por eso. Los finales de esos eventos. Me viene como muy rápido. Pasa todo muy rápido. Por eso quiero agradecer desde primer lugar a todos. A todo el equipo. Bueno. Agustina, tengo algunas preguntas. Por supuesto, tenemos algunas preguntas. Todos tenemos muchas preguntas. Pero antes de eso, quiero destacar una cosa. ¿Cómo encontré con Agustina? ¿Cómo encontré ese libro de Agustina con cadáveres exquisitos? ¿Por qué me llamó la atención? Porque creo que es muy importante para todos. En 2018. En 2018. Yo estaba como editor de literatura contemporánea. Yo estaba responsable de ese departamento. Y yo estaba como haciendo algunos. Yo también trabajo en literatura de terror. Yo hice mi máster sobre eso. Por eso, cuando fui editor, siempre, siempre tengo ese filter para buscar algo relacionado. Porque me interesa mucho la literatura de terror. Siempre estoy buscando cosas como siglo XIX o parte, comienzos del siglo XX. Por eso, me interesa. Por eso, yo quería publicar tipos de libros así. Y me interesó mucho. Yo quería publicar. Especialmente, yo quería publicar libros de Latinoamérica. Yo me sentía como que hay algo muy oscuro ahí. Porque yo había leído muchos libros. María Ríquez, Samantha Schweppelin. Yo seguía esos escritores. Yo seguía esos escritores. Estaba buscando algo que refleja esa parte oscuro de literatura latinoamericana. Y hemos... Hernán Bolsonaro. Yo hemos publicado dos libros de Hernán Bolsonaro. Ariana Arison, que muere mi amor. Mátate al amor. Hemos publicado ese libro. Y de Agustín, hemos publicado cadáveres exquisitos. Y hemos iniciado algo muy especial, creo. Pero con la pandemia, ya hemos parado un poquito. Bueno, de Argentina, yo creo que hay temas oscuros, elementos siniestros. Han ganado mucho, mucho pesto en la literatura argentina en los últimos años. Hay una perspectiva muy oscuros. Hay una perspectiva muy oscura en Argentina, en la literatura argentina, con Tamporena especialmente. Por eso, sí, de Cadáveres Exquisitos, yo creo que es un libro muy oscuro. Es como un resumen de esos aspectos. Quería destacar mi punto de visión. Y antes de empezarlo, Seda Erzabje quiere mandar saludos. La traductora de Cadáveres Exquisitos. Y también saludo a Agustina. Hola, Agustina. Bueno, yo quiero empezar preguntando. En Argentina, ¿cómo ha impactado afectado la pandemia a la vida en Argentina en el último año? Porque no quiero saltar esa pregunta. En Argentina, ¿cómo ha impactado la pandemia y cómo ha impactado la vida diaria y también la vida de las publicaciones, la literatura? ¿Qué quieres comentar? Bueno, primero quiero agradecer muchísimo. Para mí es un honor y es una alegría estar acá, por más que sea virtualmente. Francamente, estar en una feria donde han invitado a escritores como Alejandro Zambra me parece increíble. Así que, primero, gracias a todo el equipo. Gracias a la gente que está viendo, a la gente que está conectada. De nuevo, es un honor. Me hubiese encantado poder viajar, como lo hice hace unos años, donde me compré esta lámpara en Estambul. Pero bueno, algún día retomaremos los viajes y podré volver a Estambul, que es una ciudad que me fascinó. Así que eso, por un lado, gracias. Gracias. Y bueno, por el otro, respondiendo a tu pregunta, sin duda Argentina es un país muy complejo. Digo, desde la perspectiva económica, que es una de las variables que mantienen a los países y a las personas con cierta tranquilidad, hay mucha inestabilidad, y por otra parte han sucedido aquí cuestiones muy oscuras, como por ejemplo el terrorismo de Estado, que es uno de los temas que muchos escritores han abordado, como por ejemplo Mariana Enríquez, o ahora estoy leyendo a otro escritor argentino, Martín Coan, que su tema es la dictadura militar. Entonces, creo que como García Márquez, con el realismo mágico, captó toda la cuestión hiperbólica de Latinoamérica, hay escritores hoy en Latinoamérica y en Argentina que captan la parte oscura de ese realismo mágico. Porque si yo les digo, un día te levantás y el Estado decide que no puedes sacar más tus ahorros del banco, vos decís, es ficción, es totalmente inverosímil. Sin embargo, eso sucedió acá en Argentina en el 2001, ¿no? Si yo te digo, cada 48 horas matan a una mujer por violencia de género, parece una locura, pero acá en Argentina sucede. Entonces, hay escritores como Mariana Enríquez, Samantha Schwerlin, Ariana Harowitz y otros, que captan esa violencia que hay permanentemente, que pulsa, que se siente en el aire. Con todo lo positivo que tiene mi país, que es mucho, también se percibe ese tejido de oscuridad. Y creo que ellas los captan, como por ejemplo, hay otra escritora, Gabriela Cabezón Cámara, que escribió Las Aventuras de la China Iron, que es otro gran libro que se está traduciendo, que ella lo que hace es escribir una utopía, pero lo que hace con esa utopía es criticar el patriarcado, que también es una matriz oscura en la cual estamos viviendo. Así que sí, está muy bien la observación de Yankee. Sí, bueno, muy específicamente quería preguntar sobre eso, pero gracias por aclararlo, por hablar de esos escritores y por referir a Marques de realismo mágico. Y con los escritores, son muy queridos en Turquía, nombres como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, como tal autores, son muy conocidos. Y también aquí nos conocemos, Paula Oloy Sharak. Son muy populares en Turquía. Y también le pregunto algo en algún evento. Últimamente vemos que han traducido muchísimos escritores a otros idiomas y vemos muchísimos escritores mujeres. Creo que no es una coincidencia que traducen a otros idiomas. Tú eres uno de esos escritores y qué piensas. Yo creo que no es una coincidencia. Bueno, a ver, durante siglos las mujeres y las minorías no pudieron dedicarse a escribir. De hecho, Charlotte Bronté, por ejemplo, tuvo que publicar con el seudónimo. Y hay tantas, tantas mujeres que ni siquiera pudieron publicar y de las cuales nunca nos vamos a enterar de alguna obra, de alguna genialidad perdida en este entramado del patriarcado. Pero bueno, hoy en día hay muchas mujeres que pueden dedicarse a escribir a sus vocaciones, no solamente en el campo literario, también hay mujeres astronautas, mujeres empresarias, presidentas, ¿no? Poco a poco el espectro se va ampliando. Y tenemos que pensar que durante siglos solamente leímos una mitad de la mirada, que fue la de los hombres. Entonces yo creo que por un lado hay una enorme avidez por leer la otra mitad. ¿Qué es lo que piensa el mundo la otra mitad? Que eso incluye mujeres y minorías. Y por otro lado creo que las mujeres tenemos que seguir demostrando que podemos. Entonces hay una enorme dedicación, hay mucho nivel y eso se nota en las obras. De todas maneras hay un montón de escritores hombres que son geniales y a mí me gustaría que alguna vez viviéramos en un mundo donde no se hablara de géneros, ¿sí? Donde solo importe la obra y la calidad de la obra, en definitiva. Pero hoy en día, lamentablemente, todavía tenemos que estar poniendo el foco en los escritores que no pertenecen al canon, ¿no? Que normalmente es masculino, blanco, ¿no? Así que creo que se dan como muchos factores. Escritoras excelentes, esta avidez por leer la otra mirada. Y que esa mirada además es una mirada muy rica, ¿no? Pensando en estas escritoras que vos nombraste como Enrique, Sariana, que entre paréntesis, Sariana es amiga mía, la conozco y también he leído su obra. Así que sí, de hecho, yo leo de todo, pero puedo destacar escritoras muy buenas en distintas partes de Latinoamérica. En Bolivia, Giovanna Rivera, Liliana Colanzi. En Ecuador, a María Fernanda Buero, Mónica Ojeda, Gabriela Biner. En Colombia, a Pilar Quintana. En Chile, a Nona Fernández. En Brasil, a Ana Paula Maya. Son todas escritoras que leí y la verdad es que la obra que tienen es de alta calidad. Muchísimas gracias. De los nombres que has contado desde Latinoamericano, en mayoría no lo conozco, no lo he leído. Creo que no lo he leído. Después del evento, voy a anotar y voy a ver y leerlos, por supuesto. Sí, yo quería preguntar, sí, como hablé de Argentina, me interesa mucho la literatura argentina. Yo quería siempre publicar y leer libros de literatura argentina. No sé si es un prejuicio o algo. Yo solamente me intereso, me enfoco Argentina. Entre Latinoamericana, entre los países de Latinoamericano, yo creo que Argentina destaca un poco más. Aparte de Brasil, se habla castellano, español, pero también tienen otras diferentes culturas, diversidad de culturas. Si echamos un vistazo a la cultura mundial, últimamente en Argentina, se nota mucho, se destaca un poco más entre los países latinoamericanos. Por ejemplo, se han traducido a las otras lenguas. Creo que las obras de Argentina se han traducido a otras lenguas más que otras, ¿no? A ver, por un lado, creo que puede ser que hay más figuras como las que nombramos, Samantha Juevlin, Ariana, y hay otras, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, que se están traduciendo. Pero, como te decía antes, creo que en toda Latinoamérica se están destacando escritores y escritoras. Digo, en Chile pienso en Alejandro Zambra, ¿no? Me olvidé no mencionar México, Fernanda Melchior, con una novela que les recomiendo mucho, que es Temporada de Huracanes. Entonces, hay figuras a lo largo de Latinoamérica, pero es real que en Argentina, creo yo, que hay un fenómeno hace, bueno, muchísimos años, que es que hay mucha vida cultural. Es muy rica la vida cultural. Antes de la pandemia, un turista podía venir a Buenos Aires y tenía la posibilidad de ir a un evento cultural gratuito todos los días del año. Todos los días. De hecho, yo coordiné con otra escritora, Pamela Terliziprina, un ciclo que se llama Así al Conejo Blanco, donde invitábamos a cinco escritores y escritoras y a un artista a leer una vez al mes. O sea que ahí invitamos a más de 100 escritores y escritoras. Entonces, y ahí, digamos, ese era uno de los ciclos, pero había muchísimos ciclos de lectura. Entonces, eso hace que haya mucho intercambio cultural, mucha riqueza. Buenos Aires es una de las ciudades con mayor cantidad de librerías. Hay muchísimos lectores y además, la gente, hay mucha gente que escribe y mucha gente que quiere aprender a escribir. Dicto Talleres con otra escritora, Agustina Caride, online y, digamos, presencial, pero ahora por Zoom. Y la verdad es que no notamos cómo van mejorando la escritura. Entonces, está esta avidez por escribir y escribir bien. Y también hay muy buenos maestros, porque, por ejemplo, Samantha Juebling tuvo como maestra a Liliana Hecker, que es una gran, gran escritora y gran tallerista. Mariana Enríquez tuvo como mentor a Juan Forn en el diario Página 12, donde ella trabaja. Entonces, hay mucha gente que sabe mucho y que sabe guiar. Entonces, creo que eso hace que la literatura probablemente tenga una fuerza diferente. Sí, lo has contado muy bien. Sí, yo ahora veo los eventos en Argentina que se conocen entre sí, los escritores. Entonces, esa fuerza me impactó mucho, me emocionó mucho. Ojalá que publicen muchos más libros y nos conocemos. Esa cultura seguimos. Podemos seguir la cultura hispanoamericana más. Perdón, además del evento en sí, creo que algo muy positivo es que después de los eventos hay mucha camaradería. Nos juntamos a comer, nos abrazábamos, compartíamos libros. Yo extraño mucho eso, porque gracias a esos eventos he leído un montón de escritores argentinos que de otra manera no hubiese podido leer. Porque, digamos, hay tanto, tanto para leer que uno tiene que elegir, ¿no? Y así conocí a escritores como Roque Larraqui, por ejemplo, que es una novela que es increíble, que se llama La Come Madre. Conocí a poetas como Claudia Massín, que es una poeta argentina impresionante. Y bueno, digo, quiero que se termine la pandemia para poder volver al contacto. Y también extraño de viajar a ferias, esto de poder conocer escritores de otros países. Sí. Yo también he hecho de menos. Como gustaría conocer otros. A veces nos conocemos, veo las fotos en plataformas digitales, los escritores, sí. A veces, como lector, queremos a algunos escritores y veo a algunos escritores juntos y no se me suena mucho. A veces pensamos que estos escritores pueden llevar muy bien, por ejemplo. Pensamos que pueden ser amigos. Y en nuestras mentes y corazones son amigos. Y nos ilusiona mucho. Porque me dedico a editorial. Por eso me emociono mucho. Mariana Arex, Mátate mi amor, publica este libro. También tu libro. Me emociona, me ilusiono mucho estos eventos. Por eso, aquí vamos a hablar sobre cadáveres exquisitos. Yo quería preguntar algo. Como entusiasta de la literatura de terror, investigador, editor. Y sé que a usted también le encanta la literatura de terror. Me gustaría preguntarte esto primero. Después de ser traducida al inglés como Tender is the Flesh, este libro fue calificado como uno de los mejores libros de terror del año por los lectores de Goodreads. Bueno, mientras preparaba el libro para su publicación, consideré cadáveres exquisitos como un trabajo de la categoría de distopia, más que terror. Pero luego vi en los comentarios que la gente se pone muy nerviosa al leer esa novela y leen con cierta incomodidad, pero también disfrutando de esa incomodidad. Y la razón de esa incomodidad, por supuesto, es que el libro trata sobre el tema del canibalismo. Y desde este punto de vista, este es un libro donde los lectores se enfrentan con sus miedos corporales, tomos sociales y el orden establecido. Así que tenía sentido para mí que después de todo debería categorizarse como la literatura de terror. ¿A ti qué te parece esta etiqueta de novela de terror, esta etiqueta de novela de terror para cadáveres exquisitos? Bueno, yo no creo en las etiquetas en la literatura. Empecemos por ahí. O sea, no, para mí todo es literatura. ¿Sí? Y cuando escribo, tampoco pienso en dentro de qué género estoy escribiendo. De hecho, cuando escribí Cadáveres exquisito, en ningún momento releí o leí distopías. ¿Sí? Tampoco leí cuestiones relacionadas con terror. Si bien ahora leo literatura de terror, yo no soy una gran lectora de géneros. Leo literalmente de todo. Leo poesía, ensayos, ficción, novela, cuento. Todo lo que cae en mis manos lo leo. Bueno, entonces, cuando estaba escribiendo Cadáveres exquisito, investigué durante seis meses. Pero leí cuestiones relacionadas con ensayos sobre canibalismo. Un ensayo de un escritor colombiano, Adolfo Chaparro, que se llama Pensar Caníbal. Leí sobre los derechos de los animales. Leí sobre cómo funcionan los frigoríficos. Vi una enorme cantidad de videos. Leí manuales de las maquinarias, ¿no? Cómo funcionan las maquinarias. Bueno, en definitiva, nunca pensé ni en que estaba escribiendo una distopía, ni en que estaba escribiendo una novela de terror. Solamente lo pensé cuando gané el premio Clarín y en el escenario, después de que se fue toda la gente, me hicieron una entrevista y me preguntaron en qué género inscribirías tu novela. Y ahí dije, bueno, es una distopía. Y después me pasó que me empezaron a invitar a mesas para hablar de distopías, pero yo no, digo, escribir una distopía eventualmente no implica que uno sepa sobre distopías. Así que estudié sobre distopías, releí distopías. Y después, ahora me están invitando a hablar sobre cuestiones de terror. Entonces me pongo a pensar en, digamos, el aspecto terrorífico de mi novela. Pero también hay gente que piensa que es una novela social. Porque está hablando del capitalismo y de cómo nos comemos los unos a los otros simbólicamente. Entonces es una reflexión sociológica, si querés. Entonces, bueno, a mí no me gusta pensar en géneros porque siento que me encorseto en un molde y a mí me interesa escribir la mejor historia que puedo escribir. Y si eso tiene terror, crítica social, distopía y más cuestiones, genial. Porque también tiene algún aspecto erótico la novela, ¿no? Digo, uno puede como... Entonces, que la persona que la lea la califique como más le guste. Para mí es lo mejor. Quizás podemos hablar de canibalismo como comer carne y también canibalismo, comer o no comer carne. Quizás podemos hablar de eso. Desde hace algunos años... Vegetariano. Vegetariano. He leído un libro, ¿cómo se llama Vegetariano? Cuando lo leí, el tema del libro no fue como comer animales o no comer animales. Eso no fue el tema de ese libro. Yo soy adicto a novelas de terror. Creo que esa fue una novela de terror. Y hay un equilibrio entre la naturaleza y la humanidad. Y ser humano o no humano. En ser, en vez de ser animal, ser una planta. Es una distopia. Es una novela de terror. Ecológicamente, digamos. En cadáveres exquisitos, comer o no comer carne. Destaca mucho, pero no es solamente comer carne, ¿no? No es solamente distanciar los lectores de comer carne. No es el tema del libro, ¿no? Creo que hay un criticismo de capitalismo en esta novela. Y ese cuerpo de los humanos se convierte en una meta que consumimos como carne para consumir. Veganismo, capitalismo, canibalismo. Podemos elaborar un poquito más, canibalismo y también comer carne y capitalismo junto con el aspecto del libro. Podemos hablar un poquito más. Bueno, primero decirte que si te gusta el terror, leas, no sé si está traducido, pero que lo tengas en tu radar. A Diego Mucio, M2Z, Mucio, escribí un libro que se llama Las Esferas Invisibles, que tiene tres nubles de terror que son impresionantes. Eso por un lado. Por otro lado, nombrás La Vegetariana de Han Kang, que yo la leí cuando estaba escribiendo Cadáver Exquisito. Y me pareció un libro también extraordinario. Y con respecto a la pregunta específica, a ver, si bien escribí Cadáver Exquisito porque dejé de comer carne, como bien decís, intenté por todos los medios no escribir un panfleto vegano. A mí no me interesa convertir carnívoros en vegetarianos. Respeto mucho el proceso de cada persona y las decisiones de cada persona. Pero sí me interesaba reflexionar sobre el consumo de carne. Sobre toda la violencia que está detrás de todo lo que consumimos, en realidad. Porque mi tema literario es la violencia. Entonces, sin duda, en la novela uno la puede leer como, bueno, una crítica a la industria de la carne, y cómo procesamos la carne a los animales, cómo los matamos, cómo están hacinados, todo el impacto ecológico que implica, el impacto a nivel de salud. Bueno, como dije, la violencia que está detrás. Pero eso también se puede trasladar, como bien dijiste, a lo que es esta enorme matriz de la cual somos todos hijas e hijos, que es el capitalismo, que no es casual que, por lo menos en español, la palabra capitalismo y canibalismo suenen prácticamente igual. Es una matriz que hace que naturalicemos la violencia y la crueldad. Por eso se llama capitalismo, le dicen capitalismo feroz. Y lo que pensé fue esto. Acá en Argentina, no sé si pasa lo mismo allá, hay gente realmente que no sabe que el jamón viene de un chancho que mataron. No sabe. Piensan que el jamón, no sé, viene de un árbol llamado jamonal, no sé. Es una locura. Esa decisión, claro, esa decisión que hacemos, porque yo también la hice cuando comía carne, de ver el bife en el plato y no pensar que eso vino de una vaca que mataron y que no quería morir, la hacemos con el otro humano. Con el otro humano, con el otro animal, con el otro naturaleza. Entonces, no los consideramos pares, no los consideramos terráqueos, porque estamos todos en este planeta, no hay otro. Somos todos terráqueos. Y eso nos permite matar, discriminar, destruir, toda esta violencia que se genera desde escalas mayores a escalas menores. Y que va generando en el entramado una crueldad permanente, la que ya nos acostumbramos. Digo, uno lo piensa y es, para poner un ejemplo extremo, ¿Por qué la trata de personas es el tercer negocio más rentable del mundo? Las drogas, las armas, la trata de personas. Porque todo este sistema permite que eso suceda, que haya personas en cautiverio, que están siendo violadas y drogadas y que van a morir ahí, y que están siendo fagocitadas, comidas, por otros. Y eso también lo podemos llevar a otros niveles como el maltrato diario con el otro. El otro como una amenaza, no el otro como un par, como un hermano. Entonces, yo creo que no hay manera de salir de este sistema, porque por más que te vayas a vivir en una isla y estés solo, ya lo tenés incorporado. Pero sí creo que un resquicio, una pequeña luz, sería empezar a trabajar con el ser solidario con el otro. Con tratar de ejercer la amabilidad diaria. Entonces, creo que en la novela trabajo todo eso, y son las reflexiones antes de la novela, durante la novela, y después de la novela, ¿no? Que yo sigo igualmente pensando en el tema. No, no hay temas cerrados para mí. En este punto también me interesa saber como distopía. Si evaluamos como distopía, cadáveres exquisitos, nos narra un mundo oscuro. Por ejemplo, hay una escena final y es impresionante. No se puede olvidar esa escena. Como hablo con los lectores, siempre hay una reflexión sobre esa escena final. Es como una bofotada, ¿no? Y nos incomoda. En las distopias. Sí, es como distopía en nuestro mundo. ¿Cómo lo ves en nuestro mundo? Violencia, capitalismo, violencia en la familia, violencia en la calle. Llegamos a la final del ecosistema. ¿Crees que hay esperanza para nosotros? Hay esperanza en la literatura, pero hay esperanza para el mundo. ¿Qué piensas? Bueno, la escena, el cadáver exquisito, se da en muchísimas escuelas acá en Argentina. Así que yo hablo con muchísimos alumnos y alumnas todo el tiempo. Y todos me critican el final. Pero yo les explico que no iba a escribir un final de Disney porque es imposible, es inverosímil en ese mundo. Pero además, el final habla de lo que es el protagonista, que es un hijo sano del capitalismo. Que cuando encuentra su precio, se van todas las ambivalencias. Un poco yo quise hacer eso, quise reflexionar sobre eso. Y también le quise dar un mazazo en la cabeza al lector con ese final. Y ese mazazo, que ojalá a algunos lectores les pasó, me interesa que sacuda a la persona. Para mí la literatura y el arte en general el que a mí me interesa, no tiene que bajar línea, no tiene que decir qué pensar, no tiene que tener moralejas. A mí me interesa el arte y la literatura, que me hace reflexionar, discutir, que me moviliza, que me interpela, pero no que me dice lo que tengo que hacer. Entonces, yo intenté con mi novela eso, sacudir, en todo caso, y bueno, esto de pensar. Y sí, totalmente que creo en la humanidad. Sí, total. Creo que nuestra condición humana tiene estos lados oscuros, muy oscuros, pero también hay mucha luz. De hecho, en la pandemia se vio, por lo menos acá en Argentina, muchísima gente solidaria, muchísima gente que ayuda a que uno no se entera, porque no sale en los diarios, pero que se puso en lugar de los otros, que se conectó. Y hay gente que hace eso todos los días de su vida. Se dedica a ayudar a otros y a dejar el mundo que encontró un poquito mejor de lo que lo encontró. Entonces, creo que tenemos esa capacidad de conectarnos con lo positivo, con la luz y hacer cosas extraordinarias. Bueno, como también lo otro, lo negativo, pero creo que sin duda esta pandemia va a generar en la gente un cambio de conciencia, porque nos obligó a conectarnos con lo que importa, que son los vínculos. Al estar encerrados, digamos, no podemos dar por sentados los vínculos con los otros. Inclusive los vínculos, no sé, con la literatura, con el placer de volver a leer, que es lo que le pasó a mucha gente. Entonces, yo sí creo en la humanidad, totalmente. Es un placer escuchar esto, de verdad. Después de leer un novelo como Cadáveres Exquisitos, nos damos mucha esperanza. Sí, creo que hemos hablado, tratado del libro sin hablar, dar unos spoilers de la escena final y hemos hablado de las generales. También me interesa mucho, también nos interesa el libro, el nombre de los libros. Cadáveres Exquisitos, título del libro. También hace una referencia a surrealistas, quizás, o también vemos en la foto del libro, nos da una pista, quizás. ¿Por qué elegiste ese título? Puede elaborarlo un poquito. ¿Cuál es la razón por qué elegiste ese título? También nos da una pista, la foto, sobre el libro. Cuando yo elegí esa foto también, y también han elegido otros editoriales, han elegido otras fotos, pero yo quería, yo quería, yo prefería esta especialmente. ¿Qué opinas tú? Bueno, voy por el título primero. El primer título que se me ocurrió fue este, Cadáveres Exquisitos. Después lo cambié, y durante mucho tiempo fue Carne nada más. Pero después retomé a ese título. Porque acá en Argentina hay una película que se llama Carne, que actúa la coca Sarli, que fue una actriz medio erótica, muy famosa. Entonces no quería que se relacionara el título Carne con esa película que es erótica. Y le puse cada vez exquisito, bueno, yo estudié Historia del Arte en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, así que estoy muy impregnada de lo que es el arte plástico. Y es el juego, sí, que lo hacían los dadaístas, que consistía en escribir una línea, doblar el papel, escribir otra, doblar el papel, y generar un poema colectivo. O se puede hacer con dibujos también. Entonces, por un lado me parecía que es una enorme ironía el título, ¿no? Porque uno se está comiendo un cadáver y le resulta exquisito. Eso por un lado. Por otro lado, en la novela el juego está resignificado. Porque jugar al cadáver exquisito es adivinar el gusto que tendría una persona con nombre y apellido. O sea, una persona que no es comestible. Que es el juego que juegan los sobrinos de Marcos. Y por el otro lado, quería hacer referencia al juego de los dadaístas. Porque yo creo que la lectura, un libro se completa con la lectura de los lectores. El sentido siempre es completado por los lectores. Entonces, es una construcción colectiva como el poema. Y además, en el libro el lenguaje es prácticamente otro protagonista. Cómo se dicen las cosas, las palabras que no se dicen, los eufenismos. Porque el lenguaje también es cómplice de la construcción de esa matriz. Que es esa nueva matriz que es comer humanos. Y eso se naturaliza también gracias al lenguaje. Por eso, por ejemplo, decir canibalismo en ese mundo está prohibido. Bueno, nos queda poco tiempo. Por eso, Agustina Basterica también tiene un libro de cuentos. Si no, vamos a publicar Diez Nueve Garas y un pájaro oscuro. Se va a publicar en Turco. Puedes hablar de este libro de cuentos. Diez Nueve Garas y un pájaro oscuro. Y nos refleja parte oscura de Argentina. Hay algunas historias, por ejemplo, se llama Roberto. Es muy impresionante ese cuento. Creo que es un taxista misterioso. Y es muy simbólico, creo. Es una historia de abuso. Y también hay otras historias como taxista misterioso. No es algo típico, pero es algo extraño. No podemos decir que el tema de la violencia en esta vida cotidiana ocupa un lugar importante. Creo que podemos hablar de ese libro de cuentos y violencia en la vida cotidiana. ¿Quieres decir algo a nuestros lectores? Primero, un detalle en la tapa. La portada de este libro la hizo mi hermano. Y cada simbolito es como una guía iconográfica. Cada simbolito habla de uno de los cuentos o más cuentos. Y decir que la experiencia de lectura de los cuentos obviamente es muy diferente a la de la novela. Y yo tengo la teoría de que la gente se involucra más con las novelas porque les dedica más tiempo. Una novela uno la puede leer en un día, en una semana, a veces tarda meses en leerla. Y un cuento uno lo puede leer en diez minutos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, decir que estos cuentos para mí son mis favoritos. Yo trabajo de la misma manera en las novelas que en los cuentos. Les dedico mucho tiempo, mucha atención, soy muy detallista. Pero la diferencia entre los cuentos y cada vez exquisito es que estos cuentos tienen bastante ironía y bastante humor. Entonces la lectura quizás es menos densa en el sentido de es menos violenta, menos cruel. Pero debajo de la risa que uno le puede generar un cuento está el tema oscuro porque ese es mi tema. Y sin dudas, Roberto, que es sobre la pedofilia, es un cuento muy cortito. Cuando lo he leído en público la gente se ríe primero y después hay un silencio tremendo por el tema que se está tocando. O el cuento del taxista también. Uno se puede reír, le puede parecer simpático, pero se está hablando sobre un asesino serial. Entonces a mí lo que me atrae es la truculencia, sin duda. Bueno, trabajar con todas estas aristas de la violencia. O sea, que es la pedofilia, que hay otro cuento más tierra que sobre la pedofilia, los abusos, los mandatos. Hay un cuento que se llama La vaquillas, que no sé cómo va la traducción. Porque yo lo escribí como si fuese un cuento originalmente escrito en inglés y traducido al español. O sea, el español que uso para ese cuento es un español muy neutro. Uno lo lee y no es argentino. Y eso es adreve porque me interesa que en el lenguaje también se lea el artificio del mundo de la protagonista. Que es un mundo lleno de mandatos. Si sos mujer tenés que tener hijos, si sos mujer tenés que tener una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí también trabajo sobre la violencia de los mandatos en los cuales estamos expuestas. Así que bueno, y hay algunos cuentos más poéticos, más metafísicos. Hay un cuento donde la protagonista es una iglesia gótica, por ejemplo. Pero yo ahí lo que trabajo es una crítica a la iglesia, por ejemplo. A la iglesia católica. Así que bueno, disfruté mucho escribiendo esos cuentos a lo largo de los años. Así que espero que allá los disfruten también. También creo que hay un cuento de los vecinos que se suicidan, ¿no? Si no me equivoco, yo lo escribí como una vela y luego lo convertiste a un cuento, ¿no? ¿No es así? Sí, pero... En este contexto, pues hay diferencia entre cuento y novela. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué lo has convertido a cuento? Normalmente empiezas como cuento y lo conviertes a novela, pero tú hiciste al revés. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero decir que ese cuento surgió en una historia real. Yo estaba en un grupo de estudio en la facultad y una compañera trabajaba como era dentista, pero estaba estudiando mi carrera de Historia del Arte porque era su vocación, era lo que realmente quería hacer. Y ella me contó que un primero de enero estaba en el patio de su casa colgando la ropa y que cayó una prótesis dental a sus pies, la levantó, y si no lo hubiese levantado, se hubiera muerto porque detrás de la prótesis cayó el vecino que se mató. ¿Sí? Entonces me contó eso y muchos años después, como cinco años después, yo escribí, empecé a escribir esa novela. Y la transformé a cuento porque quería mandar un cuento a una revista que era muy importante acá en Argentina, que ya cerró, y no tenía cuentos para mandar. Entonces la transformé en cuento. El primer capítulo. Pero no descarto que ese cuento vaya a convertirse en una novela de nuevo. Porque de hecho estoy leyendo La Divina Comedia, la estoy estudiando hace más de un año porque quiero que esa novela esté atravesada por La Divina Comedia. ¿Sí? Pero bueno, eso es un proyecto que tengo. Y con respecto a trabajar cuento y novela, para mí, como decía antes, es el mismo trabajo con todos los textos, la misma economía de recursos, soy muy cuidadosa con la palabra, con el registro, con los narradores. Lo que pasa es que la novela me lleva más tiempo por una cuestión de longitud de páginas. ¿Sí? Y hay historias que requieren de más espacio, como en el caso de Cadáver Exquisito. Y otras que, bueno, se pueden reducir a algunas páginas. Así que así trabajo. Muchas gracias. Creo que ya estamos. Nos queda poco tiempo. También quiero preguntar algo, si me permite. Me interesa mucho saber si ese libro también se puede interpretar diferentemente en muchos diferentes países. Yo conozco de antes de pandemia, también acudiste a otras ferias. ¿Cómo fueron las reacciones? ¿Eso depende de los países, esas reacciones o no? En general, lo que pasa con este libro lo resumió muy bien mi editora, Julieta Obertman, que dice que es un libro que quema. Es un libro que uno lo lee y necesita compartirlo, hablar del final. Necesita hablarlo con alguien. Y eso es lo que yo veo en las reseñas que entiendo, que son las de inglés y español. Esto, que la gente necesita que otra gente lo lea. Entonces el libro funciona en otros países por esto, por el boca a boca, porque se lo van recomendando. Y está funcionando muy, muy bien. Digo, yo soy una escritora desconocida y de repente al estar traducida a tantos idiomas y que el libro funciona, por más que no te conozcan en el país, para mí es una alegría y estoy muy agradecida por eso. Sí, es verdad, tiene muchas razones. Después de completar la lectura, lo di a mi hermana. Mi hermana me dice, por las noches no puede leer ese libro. Por eso lo leo durante el día. Me dijo, tiene ese impacto. Sí, quema. Impacto mucho. Necesitamos que alguien lea y debatimos. Voy a leer los cuentos también. Me ilusionó mucho ver lo que has escrito. Voy a seguirte. Espero verte en Estambul otra vez, cuando vienes a Estambul. Hay una pregunta. ¿Qué conoces sobre literatura turca? ¿Qué has leído? ¿Qué ves desde Argentina sobre literatura turca? Bueno, al premio Nobel, Omar, no sé si lo pronuncio bien, Omar Pamuk, ¿está bien pronunciado? Sí, está bien. Pero bueno, no conozco tanto más, por eso decía que me gustaría, sí, muchas películas turcas he visto, de terror también, porque me gusta mucho el cine de terror, pero esto decía, me encantaría poder viajar y a las ferias para conocer autores jóvenes actuales que por ahí, ¿no? Su literatura no llega hasta acá. Eso es lo que me encanta de viajar a las ferias. Así conocí a las autoras que nombraba antes, a Fernanda Milchor, a Mónica Ojeda, ¿no? Gracias a las ferias donde me recomendaban. Así que bueno, ojalá algún día pueda viajar, volver, en realidad. Ojalá, sí. Bueno, ¿qué quieres hacer en Estambul? Me alejo un poquito de literatura, pero ¿qué cosas te gustan más de Estambul? ¿Qué cosas te gusta hacer en Estambul? A mí me impresionó mucho y me dejó muy movilizada el tema, no sé si está bien dicho, de los rezos. Yo estaba en la torre, ¿es la torre Galatea? ¿La torre? Bueno, no sé. Sí, sí, es esa. Y ahí estaban, y estaba toda la ciudad con las luces y los rezos y me puse a llorar. Es interesante, es muy, muy interesante. Hay algunos detalles interesantes. No tengo más preguntas. Deanka, ¿tú tienes otras preguntas? Te agradezco mucho, Agustina. Sí, has hablado de muchos escritores. Para nosotros es muy bien. Vamos a investigar esos escritores. Entonces, creo que ya hemos empezado a buscarlos. Por eso, me gustan mucho charlas. Ha sido un evento, una charla muy tenso. Creo que nos ha reflejado el libro, relaciones con capitalismo, canibalismo. Y te agradezco mucho, Agustina. Y también quiero agradecer a ITTEF, a ti, y a todos, a todos, para ese evento, para darme esa oportunidad para charlar con Agustina. Agustina, ¿tú quieres decir algo más? Bueno, como dije al principio, estoy muy agradecida y feliz de poder estar en este contacto. Y muchísimas gracias por sus lecturas y por todas las preguntas. Y bueno, ojalá disfruten del próximo libro. Vale, ¿conoces alguna palabra en turco? Tengo muy mala memoria, tengo muy mala memoria, porque bueno, viajé, ¿no? Y podría recordar alguna palabra, pero no, no recuerdo. Esta. Lesis, lesis, conozco esta palabra, lesis. Lesis, bien soy lesión. Ha sido una charla deliciosa. Deliciosa. Y agradecemos a todos que quedaron con nosotros esta noche. Quédenos con la literatura. Buenas noches, nos vemos en ITTEF el próximo año. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!